Tu veniste sonriendo Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando Yo sigo pensando que el día que llegue será Solo felicidad Tu deseo serán todos satisfechos Importante es que tú sepas esperar Tu voz ensaya la canción que un día Muchas veces con ternura cantarás Tu veniste sonriendo, no sé bien de dónde Con aire tan puro, de quién del futuro esperas La sonrisa encontrar Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando Yo sigo pensando que el día que llegue será Solo felicidad Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta de esa cruda realidad Que no significó ya nada para usted Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Usted, usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Usted, usted ya me olvidó Tu deseo Tu deseo serán todos satisfechos Lo importante es que tú sepas esperar Tu voz ensaya la canción que un día Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó